hola soy MrSoster y este vídeo no va a ser gameplay de comedia sino que va a ser más sobre hablar qué está pasando en mi canal ahora mismo hoy el 28 del 12 a las 10 o entre las 10 y la 9 por ahí la gente que está hace mucho tiempo en mi canal capaz note que exploten subs va para mí es mucho es mucho subir a 350 y subiendo un viejo amigo llamado un sabi hay mucho que estoy en muchos vídeos con él que la ves a mi canal me acaba de hacer una recomendación en su canal su canal es de mayor de 5 mil suscriptores y yo me siento más que halagado yo siempre sufrí el tema de que nadie miraba mi canal a pesar de que llevo ya seis años en youtube tengo esta cuenta que es la cuenta que uso actualmente tuve antes otra cuenta llamada darkido10 y tuve otra cuenta llamada creo que era darkness xxx no sé era chico y venía subiendo hace mucho tiempo hasta que creé esta cuenta borre las demás cuentas y empecé de cero y acá estoy estoy hace mucho tiempo y nunca exposté tanto de suscriptores en mi vida como podrán saber yo no subo no spameo mis vídeos en ningún lado la gente no sabe que yo existo solamente la gente que sabe es por gente que se topó mi canal por coincidencia o me vieron en otros vídeos yo aparezco en muchos vídeos de otras personas pero esas personas nunca dicen quién soy o qué soy solamente aparezco ahí en su vídeo no sabe y gracias a él la gente empezó a conocerme ahora y la verdad no sé qué decir estoy sin palabras yo conocí a ese pibe como dice que tenía 100 subs y lo conocí por un amigo que ya no sé qué persona en su vida conocía a él y a otra persona más y la verdad él yo tenía más subs que él en un punto y en un punto fue como tres semanas y pa explotó en suscriptores y estábamos todos felices señorita manca que es kamix que es mi novia y yo estábamos re feliz por él era como mira el pibe lo logró vamos ese momento señorita manca nos ganaba a los dos en suscriptores pero sin embargo estábamos felices porque alguien lo logró buenísimo y luego él para explotó y le pasó a los dos y hasta el día de hoy seguimos feliz por él estamos enojados porque no por una foto que estábamos los dos así re bonito y yo no la guardé y la borró y estoy enojado por eso pero no importa más allá de eso no sé cómo agradecerle así que pensé hacer este vídeo estoy sin palabras la verdad no no me esperaba tal cosa yo con él siempre fui un forro porque yo mi personaje es ser un forro todos los que me conocen o hablan conmigo como sap saben que soy un conchudo pero no porque a lo apósito sino porque yo soy un conchudo así sin embargo con él fui muy serio y muy conchudo y con él hay un grupo de amigos que siempre se desigual porque así me conoció a ellos y hasta el día de hoy hoy no lo puedo creer lo que pasó hoy y me arrepiento y me siento mal por tratar así de mal aunque no te salves estoy tratando para la mierda jodete la concha no importa y nada está el borde de no subir más vídeos y borrar mi canal muchas veces tuve mi lapso de borrar mi canal pero siempre lo dejé porque en un futuro mi hijo o hija lo va a ver y va a decir papá es eso vos y yo como sí mirá soy un pelotudo xd xd saludos a y me va a pegar un corchazo no y no lo borraba por eso pero ahora tengo otro motivo paso de vídeos que es la gente que se usaba y vino a mi canal tengo un motivo para seguir subiendo vídeos tenía tengo 103 gb en mi parte de compartir en mi partición de vídeos crudos que nunca edite pero los tengo ahí porque algún día y ahora estoy seguro que me voy a dedicar a subirlos todos editarlos y subirlos para que ustedes sientan bienvenidos en mi canal y que se divida tan como siempre quise porque al fin y cabo la vida es una mierda porque carla más y porque no reírse de ella no y nada este vídeo que están viendo ahora es un vídeo que les contaba que tengo ahí lo grabé hoy hoy mi novio me lo regaló y fue como a qué lindo uso grabarlo grabé muchas cosas divertidas y bueno el comentario de arriba no y les gusta ahora para que vean que no es mentira que tengo acá estoy grabando cositas papá estoy trabajando soy un campeón pero nada tengo muchos vídeos tengo este tengo el necropolis que es este juego estar de uvali que es una granja slim rancher parte 2 para de parte 4 hitman mucho hitman muchos ssgo y etcétera vienen muchísimos vídeos y este vídeo es para agradecer a un sabi por darme la motivación de seguir subiendo vídeos y no dejarlo en el olvido quería grabar este vídeo tranquilamente no grabar este vídeo pero lo quise grabar y subir ahora mismo para que haya un punto en mi canal donde diga acá tu ayuda y aprecio esa ayuda muchísimo así que sin nada más que decir bienvenidos a todos a mi canal yo soy misia zoster su asfitrión del canal y y gracias mucho que hacen sabi por esta oportunidad así que hasta el próximo vídeo